Más o menos todo el mundo en esta isla tiene una camiseta débil. Hoy hablamos con Pablito Maisonet. Artesano, escritor, serigrafista, muchísimas cosas más. Hoy estamos hablando con Pablo Maisonet. Amigo, mi primera entrevista tenía que hacer contigo porque voy a meter mucho las patas y necesito de tu ayuda. ¿Cómo te defines? Bueno, como artesano y yo considero que inclusive las diferentes manifestaciones del arte no es otra cosa que trabajadores del arte como tal. Cuando decidimos hacer poesía estamos construyendo, estamos creando con letras. Tu meta principal es ser escritor. Es llevar un mensaje. Bueno, yo creo que lo principal en mi vida ha sido comunicar y transmitir. a través de, sea la poesía, la serigrafía y el escenario artesanal me queda de maravilla porque me brinda un público, me brinda un escenario. Por consiguiente, puedo transmitir inquietudes, lo que creo, con visiones. Cuando arranqué para la época de los 70, un jovencito ripioso, Perú, tenía sueños. Sueños políticos, sueños revolucionarios, era la época de las revoluciones generales en el mundo. Yo, no solamente políticamente hablando, la música, la arte, todo estaba en convulsión. Y yo quería ser parte de ese sueño. Y me pareció la artesanía una forma revolucionaria de transmitir conceptos hacia un nuevo amanecer. Yo creo que mucha gente se pone una meta y decide, yo quiero hacer una fábrica de no sé qué o no sé... Y se limitan, se limitan grandemente porque entonces, si no es eso, no quieren hacer otra cosa. Y te traigo a ti, te pregunto a ti, porque si tú hubieses decidido que la única manera de llevar tu mensaje o la única manera de transmitir lo que tú querías era siendo escritor y lo único que hace un escritor es escribir libros, pues entonces te hubieras perdido el montón de cosas. Porque hay muchas maneras de transmitir un mensaje. Claro, yo comparo el trabajo con la comida. Hay momentos en que tú te deleitas, sea que la preparaste o fuiste, si alguien la preparó por ti, una comida que te encantó, te la saboreaste, que rico. Bien, hay momentos, especialmente en la vida de nosotros como artesanos, que estábamos en una feria y la comida que estaba no era la más que te gustaba, pero tienes que comer, tienes que almorzar, y te la comiste, no fue tan encantadora como la que tú te preparaste o preparó tu abuela o algo así, ¿no? Pero comiste, es decir, sentiste satisfecha, satisfecho con lo que comiste, no, pues el trabajo es igual. Hay momentos, inclusive nosotros como artesanos tenemos momentos en que el trabajo, parte del trabajo no es exactamente el más que nos agrada, pero es necesario para completar el ciclo para llevarte a la pieza terminada. Cuán importante es disfrutarse el camino, porque no es que renuncie a hacer el libro, es en el trayecto, puedo igual transmitir el mensaje que quiero transmitir, pero cuán importante, porque si no te vas a quitar, es disfrutarse ese camino, esos pasos. Yo creo que el camino tiene inclusive, si vamos a pensar en el campo, tiene abrojo, tiene maleza, pero a veces lo encuentras llano, a veces estás subiendo, hay momentos en que te canses, te quieres sentar a descansar, inclusive porque no saliste, buscarle una baile de darte una. Quizás un riachuelo te llamó, con agua fresca, y lo dejaste, dejaste el camino, dejaste la meta, quizás dejaste el sueño en cierta forma, pero te cogiste esa oportunidad y luego lo puedes retomar cuando quieras. Yo creo que por eso es bien importante definir el sueño, porque si lo que quieres es transformar vidas, si lo que quieres es llevar un mensaje, pues de repente lo que quieres es esto, pero como tú dices, porque a mí no te puedes encontrar otra vertiente, y si tú estás claro de qué era lo que realmente querías hacer, porque si lo que quieres es ser un escritor famoso, pues bueno, siéntate y escribe el libro, pero si lo que quieres es transmitir un mensaje, si eso es verdaderamente lo que quieres hacer, te puedes desviar, puedes encontrar otras alternativas que te van a hacer igual de felices, porque lo que tú querías era transmitir un mensaje, lo que tú querías era transformar vidas, así que no es, ah pues me conformé con esto, porque no pude aquello, tú estabas claro que tú lo que querías era transformar vidas. Claro, definitivo, la necesidad de comunicar en lo que he creído, en el furor de la juventud, que tú reevalúas cuando llegas a otros años, no me refiero a claudical, ni dejar de creer en unas cosas, sino que a veces esas cosas tienen otro enfoque, pero el concepto básico sigue. Ok. Y con un buen sabor, te digo Jessy, si volviera a ser volvería de vuelta, porque esta experiencia me ha encantado, tanto ser papá como ser artesano y poder llevar esta vida de gitano, donde puedo bohemiar, es cierto tiempo para escribir, hacia otras direcciones, inclusive más allá del mercado que he llevado a través de la feria, el tener la oportunidad de entrar a otros círculos donde llegas a través de un poema, por ejemplo. Ajá. Y te digo, yo me siento en ese aspecto lleno, yo me siento feliz. ¿Qué hay dificultades en el camino? Bueno, eso son otras cosas. Pero yo creo que ahí no importa el camino que lo tomes. Igual trabajas en una fábrica y hay el montón de... porque eso se llama vida. Claro. Eso se llama, pues, parte del crecimiento, parte de... pero cuando eliges una vida alterna, que no es el trabajo de 9 a 5, que todo el mundo entiende que debes de tener y que uno a veces entiende que uno debería tener. Y a veces uno se cuestiona, caramba, si hubiese sido un poquito más estable o... Pero si uno tiene claro qué es lo que uno quiere hacer y si uno no se autolimita a esta es la única manera de hacerlo, sino que hay muchas... hay muchas alternativas para hacerlo. Igual puedes escribir libros, puedes escribir tazas, puedes escribir camisetas, como es tu caso, tus pergaminos, que estoy enamoradísima de... ahorita se los voy a presentar. tarjetas de Hallmark, no sé, o sea, hay tantas cosas que si lo que quieres es llevar un mensaje, el medio no debe de tener... no debe de limitarte, no debe de tener ese poder sobre ti, porque entonces te pierdes de muchas cosas. Bien amigos, ¿tienes algo que añadir? ¿Dónde te conseguimos? Pues en cuántas ferias hay por ahí. Este, junto conmigo, casi siempre en algún lado. Y en el taller, yo he venido, el que quiera venir aquí el taller. Y en tus pergaminos, en la librería... El Candil en Ponce y Casano Alberto en Plaza de las Américas. Ok, voy a buscar el... me van a dar un permisito para buscar el pergaminos, que es ese que está ahí, ¿no? Vamos a ver si este está completo, yo creo que sí. Este estaba tirado por ahí, lo tiene... Y estos son poemas. Son varios poemas. Varios poemas. Sí, este... no sé si aquí tenía uno que tuviese montado. Sí, el primero dice bruja. No puede ser casualidad. Precisamente, sí, vamos a trabajar con ese. Ok. Este es el... esta cinta normal. Está simplemente la de la impresa. ¿Y cómo se monta este? Y... por donde están las líneas guías se corta y un palito arriba y uno abajo, y se enrolla como un pergamino. Este es uno de los de prueba Que estaba tirado por ahí Bendito que no fuimos a buscar uno terminado Pero fíjate, ha tocado Ese primero que esta bruja Este Es muy significativo en mi vida Porque ahí marca Mi comienzo de vida Como lo registro, como lo veo en una infancia Muy temprana Veo la vida como una bruja Una bruja que me Arranca Del seno materno Y me lanza la vida a conocer El bien y el mal, todo de cantazo Esa separación inicial Inclusive esa primera línea donde dice Que ni siquiera Tener el tiempo A la leche materna Lo digo con coraje Precisamente Es la necesidad De lo que hablábamos anteriormente Que solo una mujer puede transmitirle A los niños Quedándose ella en la casa Y llevándole ese concepto Esa leche materna Ese abrazo materno Yo carecí de eso Ok Y me sentí rebelde Inclusive muchas veces hasta confundido Y llegué a cogerle A esa bruja Vida Este Tal coraje Esa bruja que te robó Esa bruja que te robó Que fue la vida misma Que te arrasó Y en un momento dado pensé Quitarla del camino Ok Y como tú la quitas del camino Suicidándote Bien Pero entonces Mientras me coqueteaba La muerte Seductora Bella Hermosa La vida siempre viene atentada La vida Ahí estaba Tentadora Te llama Con su belleza Y al final del poema Es esa reconciliación Ok No sé si quieres que lo leas Yo lo puedo Lo podemos presentar E incluso en los comentarios Lo voy a A escribir Te lo dejo por aquí Para que lo leas Vamos a escuchar Bruja Más sin el tiempo quisiera A la leche materna Ya me llevabas En tu escoba Con palo de caoba Apresurada Siente llanto Risa Conociendo dolor También amor Mañana tras mañana Tomamos ese brebaje Negro Amargo Que calienta Mis entrañas Mientras Tejo y destejo Telarañas Aliciosas Oportunamente Rasgas Con huya Mi mente Al desnudo Lo que pienso La risotada Vistoriosa Misteriosa Señala Guadaña Empuñada Invitas A la oración Pientas Pincela Su extraña Mirada Mágicamente Extrae Aceite Del odre Humedece Tus dedos Para unir Mi frente Labio Pecho Sexo De una parte Esa reconciliación Esa reconciliación Ese medio Donde Prínco De una mujer A otra Que dice Misteriosa Señala Guadaña Empuñada Es la muerte Que me viene Invitar Seductora Y de momento La vida Sencera Y mágicamente Es que hay aceite Del odre ¿Por qué aceite? Porque es el aceite De humil Es el aceite De bendecir De liberarnos Y protegernos De ese Gatupel Y la vida Siempre va A A llamarte Porque hay un propósito Y si no lo has cumplido Va a traer la manera De traerte ¿No? De De que lo cumplas Y de que lo hagas En este mensaje Es Para hacer una catarsis Con personas Que pudiesen Estar pasando Por lo mismo O simplemente Para sacarte Lo del sistema Para sacarte Lo del sistema Porque Cuando niños Vamos sufriendo O Experimentando Unas cosas Que muchas veces No las entendemos En totalidad Y nos pesan En el camino De adultos Y no es hasta Que te sientas A reflexionar Incluso de niños Tienen un color De adolescentes Tienen otro color O sea Y una vez Y yo te diría Que esto no es otra cosa Que una reconciliación Con la vida Con la realidad Con lo que es Que amo estar vivo Amo Lo que hago Y que Qué lindo Que me fui con la vida Aunque las dos eran hermosas Ajá Ajá Así que Me enamoraba las dos Y cuán importante Era que esto fuera un libro O Te daba igual Que fuera una camiseta Que fuera un marcador De libros Que fuera Bueno Un escrito en una pared En la calle San Dulce Como comentaste al principio Yo he trabajado En el tema En diferentes temas A través de la camiseta Utilizándola como un lienzo Pero siempre con el sueño De que esto se publique En un libro convencional Y de momento Dándole vuelta Pensé ¿Y por qué tiene que ser convencional? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Así que yo soy serigrafista Imprimí yo La tela Son mis poemas Lo publiqué yo Lo presenté yo Que más adelante También se pueda Construir un libro Tradicional en papel Pues chévere Ajá Pero saqué algo En que no es lo usual Que ve mis poemas Convidado con la serigrafía Y nada Me complace Yo creo que eso Te abre muchas puertas Te abre muchas puertas Porque no es lo mismo Ir donde un publicista Y decirle O una librería Y decirle Tengo un libro Que tendrá como 10 millones ahí Esperando A decirle Tengo un pergamino O sea que cuando Uno se da el espacio Y uno se da el permiso De decir Cómo pienso Fuera de la cajita De la convención Entonces Me va a abrir Muchas puertas Porque lo que yo voy La propuesta Que yo voy a hacer Es muy distinta De todo lo que hay Por ahí Así que yo creo que A mí me parece genial Me parece genial Eh Porque no se queda El mensaje encerrado Porque igual Si no es el pergamino Pues lo trabajo por ahí A través de toda la isla Yo creo que todo el mundo En esta isla Tiene nuestra misa De Pablo O sea que Si lo que quería Es de yo Ver el mensaje Ha llegado Ha llegado Definitivo Sí Y entonces Eh ¿Qué es éxito? ¿Es tener ese libro Que ha vendido Tanto, tanto, tanto O tener ese mensaje Que llegó A tanto, tanto, tanto El éxito Eh Al igual Que la felicidad Relativa ¿Qué cosas nos hacen felices? Eh Quizás las cosas más sencillas Alguien le puede hacer felices Alguien le puede hacer felices Vivir en tal o cual lado Este O tener el cajo Tal o cual Yo creo que eso Es bien relativo Bien subjetivo Eh A mí me complace lo que hago Eh Si en el momento En que publique Eh Un libro en papel Que tengo pues un proyecto Eh Asignado Y No sé Se vendiera Gustara Y esto Y esto Se pegara De una forma Vamos a decir Reconocida Este Pues tan Bienvenido sea Porque no es una cuestión De que estoy cerrando Pero no te entende Me conformo Ajá No, 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 no Esto va a fluir Y lo lanzo Vaya donde vaya Eh Y de ahí Ya yo tengo la satisfacción De escribir Porque los ricos es gastarlo Los ricos es ese proceso Exacto Es el proceso de escribir De saborearme letra a letra De vuelo revisar Y vuelo Y es que en el arte Tú como artista Sabes Que ninguna obra está terminada Ajá O sea Tú la miras mañana Y después Ay no Yo le haría esto Le cambio esto Y chévere Eso pasa en el teatro Pasa en la artesanía Pasa en todos lados Este Inclusive Coges prestado De un lado y otro Para lo próximo Sí O sea La técnica que tú usaste Para doblar Ese arete Ah, espérate Esto también me sirve Para doblar Esta pulsera O sea Son Tú tomas De lado y lado Y así tomamos las palabras Los que escribimos Que tú también Que de hecho Estaba leyendo hoy Tu cuento magistral Que me encanta Lo leo de ella otra vez Esa comparación tuya Con el agua El filón Ajá Este Donde Una cosa es Quitar este de encima A través del agua Algo Y esta cosa es lo que Estás sintiendo Hay alguien que habla mucho De la próxima Que ves que te bañes Bañate Porque tú estás en el baño Ah Borja Vilaceta se llama Estás en el baño Te estás bañando Pero no te estás bañando Estás pensando en el jefe En lo que tienes que hacer después En lo que Tome ese tiempo Y bañese Sienta esa agua Báñese 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 Esté ahí Esté en el baño Báñese Yo creo que Tú sabes por lo que vas Y menos si tienes la oportunidad De hacer lo que amas Olvida Así que Nosotros Los artistas Este Yo creo que tenemos Esas libertades Ahora Tenemos el equilibrio Yo quiero brindar Por las brujas Por las brujas Muchas gracias Porque En realidad Este En ese primer poema Que leímos Este Que me sentía Resentido Por esa bruja vida Que me jactaba Pero las brujas Siempre son las que te sacuden Las que te desconectan Y termina un enamorado Sí Así que Siempre terminamos Dándole gracias a la vida Siempre terminamos Mirando hacia atrás Y diciendo Porque Lo que hoy nos parece terrible En algún momento dado Viramos Y decimos Ay ojalá volvieran esos tiempos Así que disfrútenlo No se limite No se auto limite A decir Si no es de esta manera No puede ser No puedo ser escritor Si no escribo un libro Hay mil maneras de hacerlo No se limite Continúe con su sueño Y Las partes bajas Y las partes altas Disfrúteselas En la misma medida Hasta la próxima Gracias Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video